feliz navidad por parte de yellow jack y camaradas apenas voy amaneciendo y a los niños abriendo los regalitos ok vamos a ver qué tramos aquí camaradas salud para todos aquí tenemos un gato que se llama orio oriol even the kid one open up his words for being words for orio a esta es 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 un choc. Es un choc. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, gracias. No sé por qué es eso. Es un choc. ¿Qué es eso? ¿Puedo abrirlo? ¿Aquí está. ¿Puedo abrirlo? ¿Qué es eso? Voy a abrirlo. ¿Dónde está? ¿Qué es eso, Oreo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 wow nice restaurant i like pretty pretty good stuff here morcajete that's what you want after a hard working job we did this video if you liked this video then like and subscribe